¿Nasli? Ferit, ¿qué haces aquí? ¿Por qué me llamaste para que viniera? ¿Qué pasó? ¿Por qué no enviaste a Tarik? Tú dijiste que yo viniera De todos modos, no pudimos seguir conversando Ya que me colgaste el teléfono Lo siento, es que estaba muy ocupado Lo importante es que ya estás aquí Vamos a ver qué hizo nuestro pequeño ¿Sabes dónde encontrarlo? Hay una persona ahí, podemos preguntarle Déjame arreglar tu corbata Debemos parecer buenos padres Hola, buen día Disculpe, el salón de deportes, ¿dónde está? Al fondo, la segunda puerta, a la derecha Bien, muchas gracias Bien hecho, muy bien Despacio Controla tus movimientos Bien hecho, lanza el balón A sus lugares ¿Nasli, tío? Bulut, siéntate Muy bien, continúen lanzando el balón Ay, me recordó a mi infancia ¿Por qué dices eso? Porque también me castigaron Ustedes deben ser los padres de Bulut Mucho gusto, soy Ferit Aslan, su tío Soy Natalie Tía política Mucho gusto, soy el profesor de deportes, se creen Encantada ¡Tahir! ¡Tahir! ¡Baja! El señor Hakan está aquí Retírate, ve a trabajar Bienvenido, señor ¡Hola! ¡Tahir! Mi amigo, te ves muy bien ¿Cómo has estado? Bien, gracias ¿Y usted? Yo he estado excelente, mi querido amigo Bien, Tahir, voy a ser muy breve contigo Te lo dije antes Nuestro objetivo principal es protegernos de los enemigos Nosotros nunca haremos algún tipo de negocio sucio Por supuesto, señor Claro, claro Así es Pero si es necesario Nos encargaremos Como usted ordene, señor Haré lo mejor que pueda Hay una misión que quiero que hagas, Tahir Tengo un enemigo, Tahir No me agrada en absoluto Así que me gustaría deshacerme de él Feritaslan, ¿lo conoces? Escuché su nombre por los medios Escucha, yo odio a Feritaslan Por lo que podría atravesarle el corazón con esto Y acabar para siempre con él y con su miserable vida O podría torturarlo y extraerle uno por uno Todos los siete con esto O dispararle en la frente y acabar de una vez por todas con él Un solo balazo en la cabeza y ¡Bam! Pero no podemos hacer nada de eso ¿Sabes por qué? Porque somos hombres de negocios Conocemos a mucha gente Vamos y regresamos a muchos lugares Así que ese Será tu deber y misión Entendido, señor Tahir Esto es algo que sabes muy bien Los autos Le quitaremos una pieza al auto de Feritaslan Y entonces cuando conduzca Entiendo O podemos Destrozar sus frenos También es muy buena idea O quizá podemos aflojar Los tornillos de los neumáticos Para que puedan rodar por la carretera Mientras conduce Muy bien, señor Usted ordene Puedo hacer cualquier cosa Bien, quiero que se haga cualquier cosa de lo que dije Pero hay algo más Sí, señor Esto será confidencial Solo tú y yo lo sabremos Nadie se enterará, señor ¿Así como yo? No entiendo, señor Confiesa ya Eres un sucio espía ¿Estás trabajando para Feritaslan? ¿Quieres cavar mi tumba? Confiesa Sujétalo Sujétalo, Vekir Vamos Ahora quiero que te pongas a rezar Para que tu amigo Ferit venga Y te salve la vida Señor Por favor, no, señor No Se lo ruego Se lo ruego No lo sueltes, Vekir Escucha, tú nos engañaste Señor, si me deja ir No volveré Nadie me volverá a ver Se lo juro Por supuesto que no Antes de dejarte ir Es mejor que yo Te elimine Con mis propias manos Profesor Estamos muy sorprendidos Bulut no suele comportarse así Lo sé Desafortunadamente Bulut después de perder a sus padres Se volvió muy agresivo Pero hoy fue Más problemático de lo normal Más bien creo que se molestó Porque no pudo ganar No es agradable perder Un partido de baloncesto El profesor No se refiere a perder En un partido de baloncesto Entiéndelo Lo sé, lo sé Pero a veces Lo único que deseas es ganar Y en especial en los partidos Continúen niños Continúen Les dije que se detuvieran Vamos Adelante Bien hecho Señor No tiene nada que ver con Ganar o perder en los partidos Para mí eso Es solo un pretexto Está bien Muchas gracias profesor Lo castigaremos Y hablaremos con él al respecto Sí Pero antes de castigarlo Es mejor que hablemos con Bulut con calma Debe entender muy bien lo que ha hecho Sí, claro, bien Hablaremos tranquilamente con él Sabemos perfectamente que los niños a esta edad Hay que cuidarlos y comprenderlos mucho ¿No es así? Así es, ¿cierto? Discutiremos el caso con mucho cuidado en casa Continúen Bien hecho Continúen Fórmense Vamos Bien hecho Estoy seguro De que harán lo mejor para resolverlo Bulut entenderá Seremos muy firmes con él No se preocupe Así es Por supuesto que le enseñaremos Qué es lo que está bien Y lo que está mal Ah, cariño Creo que no hay que quitarle más tiempo al profesor Que tengan un buen día Si gustan Pueden llevarse a Bulut Buen día Buen día ¿Bulut? Ven aquí Así se hace niños Vamos, sigan Muy bien Bien Dense prisa Sí Sí Dense prisa 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 Gracias.